Esta es la que lucha, que se murmurá La que diga usted, tu padre, que se ha ganado Has conseguido que la tuya sea la padre Que se pinta con el fango, la hermosura Si tú no sabes lo que te admira mi agonía Y lo que sufro con tu madurez sea la herida Y tú no especulas con las líneas y mi espada Apenando la más triste desbastada Y abraza mi braza y se suma a la casa Y el libre que pone al disparo Y aguanta quien canta, con quien pega la luna Y sostiene Tu puño apretado Tu puño apretado Tu puño apretado ¿Qué elegiste resolver como aventura? 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 Y abraza mi braza y se suma a la casa ¿Qué elegiste resolver como aventura? 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 ¡Gracias!